hola vale ya estamos grabando buenos chavales aquí en el gamer comentando sabes como se llamará el tipo este what como eustachio tiene cara de eustachio estamos aquí lo que viene siendo bedwars porque muchos me lo habéis pedido en realidad no tantos pero algunos me lo habéis pedido y pues tengo que mira mira escucha ven 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 no no nos van a poder matar tenemos la cama protegida y aparte tenemos aquí un super escudo esto mola esto mola demasiado vale y a ver dejándonos de tonterías que se está muy alterado lo veo alterado si quieres mira si quieres te pongo una cama mira bueno a ver te aconsejo que tomes un aguacate mira mira arriba mejor tómate un aguacate a ver sergi que estamos en la agenda a ver que vengas que vengas que vengas que yo voy a hacer aquí solo tu me has dicho que beba agua no aguacate estúpido compra un pico super mal protégeme que esto aguanta si es que protégeme que compres un pico que compres un pico que no tengo papico esto se rompe en nada vale a ver queda poco tú simplemente dales si es que eres estúpido si es que eres estúpido si es que eres estúpido quítate a la mierda lo he roto yo al carro hijo vuelve 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 que no tengo vida no tengo vida voy a volver que voy a volver mira 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 pam 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 adiós yo hago la rapiña pp toma por verda bien eso que mira estos los los estoy los pink estoy los pink me cago en la madre eeeh voy 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 espera llevo tnt eh mejor no te caigas como yo quieto venguela fengate sergi es tonto es tonto es tonto lo mato lo recteo lo recteo lo recteo lo recteo lo recteo lo recteo y me roba la kill ah no no me la roba no me la roba es que no te dicen mira te salvo te salvo eres un asqueroso mira mi pulpo como que tu pulpo es que tengo un pulpo de final kill el pulpo es el que tienes en que ya voy que te estoy esperando que si que si no que si no puedo que mierda que asco das te lo digo en serio eres la peste aparte hacerlo si es que es la peste es la peste das asco eres la peste en tu casa es que eres la peste mira te lo digo en serio te voy a hacer una videocrítica es que no espérate déjame matarlo rota 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 mira 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 no te dejas sergi estas a cero estas a cero no 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 quería el pulpo el pulpo el pulpo me da igual tu pulpo el pulpo quiero el pulpo coge ah bueno puedo hacer los dos eh sergi eh digamos que esta cama esta protegida de mas ah no 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 sergi se la rompo se la rompo rota 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 aparra dejame que que que... que era mi pulpo no NO! se queda' a cuantos? se queda' a 5 por culo te la brocha puede para o dos esto se rompe? Si y el canal vamos a hablar un poco de mi canal porque nunca he hablado sobre este canal hace dos meses Y algo más, no sé Yo tenía menos de 100 suscriptores Y fijaos ¿Quieres callarte? Y fijaos Ahora Que tengo más de 3200 Es increíble De verdad Ya sé Que muchos de los suscriptores Son de Powercraft Lo sé Porque muchos son Pero También la mayor parte De los suscriptores que tengo Se deben A mi mérito Y a mi esfuerzo Porque un vídeo propio Que tengo yo A ver Que es un poco clickbait Pero da igual Pues ese vídeo Me ha hecho tener lo que tengo ahora Y de verdad Mil gracias por suscribiros Y por acompañarme Acompañarme Y pues Creer en mí Y pues eso Ya me pongo ahí todo sentimental Y pues eso Muchas gracias De verdad Os lo digo Sois los mejores Y seguidme en Twitter Porque Porque por ahí aviso Para grabar con vosotros Así que voy a El próximo vídeo será Con suscriptores Así que Pues eso No, es verdad No sé si Al próximo vídeo Será de nuestra boda De Sergi Y mía Así que Espero que os haya gustado Dadle un like Si os deseáis suscribir Veo si no lo estáis Y nos vemos Mañana Adiós Adiós ¡Cállate! ¡Oíslo malo! Casi rompo el ordenador Te lo digo de verdad ¡Casi me rompe el oído! O el culillo Y bueno Adiós 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 Adiós